Ahí te la debo, la nobo buceando El amigo Luis y la fashion ¡Fueba! 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 ¡Rupazo amagado! Y ese es el estilo y el sabor ¿De quién? Dice entre magos y magia se crea una expresión Ese saludo Mario Mendoza con todo mi corazón Para el chido, chidito, el chiva hermano La brendita sonidera Las galitas la bella Puro y inalcanzable, puro y inalcanzable Inalcanzable de sabor ¿Cómo dice? Para el perrón, chiva hermano A San Chicago y inalcanzable Un maquillazo perrón Magia Magia ¿Cómo dice? Voy a confesar Decir la verdad Por sentimiento y sabor He podido olvidar Acuéstala que no escucho Y el tiempo está El Miguel Cabrera Gallo Gallo Gallo, gallo, gallo No quiero sanar Échale sabor Vamos a ver Échale Suavecito Dice llegan los famosos locos Son a ver la banda La ciudad de las estrellas Palito independiente Hoy con el mago mayor Un saúl para Memo Y su chabelita Dios que representa Páltimo Y para el chivo hermano Y un siglo después Te voy a querer Ya viene el sonido El sonido Sibonet Espejado Y elijo quererte corazón Te voy a querer Un año puré No importa que a tu cara no estés ¿Cómo se llama? Hay amor Hay amor Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Hay amor Y a tus bendiciones menos Hay guardé las tarjetitas Pa' que las llevemos a Chon y Chises ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Marito Lloraré Lloraré Yo Recuerda que el próximo 25 de noviembre En ese mismo lugar Nuestro 24 aniversario Venga los amores Venga los amores Mamá 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 Oye nada más 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 Y el sonido que tocó media hora nada más, la otra vez fueron tres Los hermanos acá ¿Cómo dicen? Y se sube el estilín para el chabelo de parte de Iván Ese estilín, échale un maquillazo perrón para el estilín Para el marrano el sonso El chimbala Los más perrones Toda la gente de Tochimilco City El famoso Chetos La foquita Se voló una foquita Para el Chetos Y su esposa Todos los magnéticos activos en Nueva York Es el Chetos El Twix Hoy nos acompaña el Twix Siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Ya nos vamos, ya viene el sonido Sibonet Es mi decisión ¿Cómo dicen? Y el hijo quererte corazón Te voy a querer Como un día puré No importa el cactito San José de Andalgo esa noche Hay amor Hay amor Yo nunca te voy a olvidar Es como el cafetero Hay amor Hay amor Mi destino Mi destino es por Es el Chetos Chetos El Chetos Llorar 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 Que sin mí no había razón Para seguir viviéndolo La experiencia te olvidó Que prometiste Amarnos al fin del mundo En las buenas y en las malas Llorar Llorar